De regreso con más informaciones, vamos ahora al norte de nuestro país, específicamente en la ciudad de Antofagasta. Allí, 45.000 hectáreas fueron transferidas de manera gratuita a las comunidades de Toconce, Chiu Chiu y Lazana por el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. El objetivo de la entrega de estos cinco terrenos es cumplir con una demanda ancestral de estos pueblos originarios y que sean ellos quienes puedan proteger y conservar lo que es la flora y fauna, permitiendo también la consolidación del desarrollo sustentable de estos territorios. Al respecto, la nota es de Nubia Solá, de Portavoz Noticias. En medio de rituales atacameños, 45.000 hectáreas fueron entregadas de manera gratuita a comunidades Toconce, Chiu Chiu y Lazana. El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, hizo la entrega de estos terrenos con el objetivo de cumplir una demanda ancestral de estos pueblos originarios. Hoy lo que hemos hecho como gobierno de Chile es colocar a disposición de tres comunidades atacameñas de aproximadamente 45.000 hectáreas, por lo tanto estamos hablando de una enorme envergadura territorial, que son parte, digamos, de su patrimonio territorial ancestral que hoy día como gobierno de Chile hemos restituido. El objetivo es que sean ellos quienes puedan proteger y conservar la flora y fauna, permitiendo la consolidación del desarrollo sustentable de estos territorios. Lo hemos restituido a través de una facultad del Ministerio de Bienes Nacionales, que es la transferencia gratuita, es decir, lo que hemos hecho es transferir la propiedad. Hoy estas comunidades atacameñas son dueñas de esta tierra, han recuperado sus plenos derechos de soberanía. La localidad de Chibu-Chibu tiene el territorio más extenso de los otorgados y cuentan además con un potencial para proyectos sustentables, agrícolas y turísticos. En cuanto a la sana, las tierras regaladas son ideales para la agricultura y la ganadería, mientras que la comunidad de Toconce recibió una transferencia gratuita en el sector denominado Campos de Pastoreo.